Esta es la historia de mi novia Con la que me pensé casar La muchacha pobre de la historia La novia buena que me supo amar No se llamaba y me quería Mi primer amor yo le entregué Éramos tan felices pero un día Que por una niña rica yo la valí Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Que no merezco ni su nombre Yo no merezco su perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eres mi amor, mi novia pura Mi querida flor Enorme Una mañana está a mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija flor estaba muerta Y este recato me dejó al partir Tú eres lo único que tengo Te voy a hacer si tú no estás Llévame siempre en tus recuerdos Porque nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Que no merezco ni su nombre Yo no merezco su perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eres mi amor, mi novia pura Mi querida flor